Capítulo 4. El hombre que sabe, no habla. Tuvimos que buscar al dichoso profesor Simon hasta Alaska. ¿Te lo puedes creer? Pasé en cuestión de unas horas de bermudas a plumífero. Cuando llegamos al portal de su caserón, Joshua, como siempre, lo fastidió todo con viéndose unas vallas poco sanas, siendo él el único que sabía la contraseña secreta para entrar. Lo dejé en una choza cerca de allí y puse rumbo al sendero, donde conocí a Ben Wasowski, un estudioso del oso polar, quien me explicó que debía dar salmón crudo a Joshua para que se recuperara. También le pregunté por la mansión Simon, pero lo único que saqué en claro fue que no podría entrar solo por mi cuenta. Hablé con Joshua para convencerle de comer pescado crudo. Por lo menos conseguí que aceptara algo de sushi. Fui colina arriba para ver un río helado y al fondo la cabaña de la que me habló Ben. Fui a preguntar al osólogo si sabía de alguien que preparara sushi y me habló de un tal Archibald. Como me contó que Archie salió cuando él tocaba una penosa canción, fui a su cabaña y cogí la guitarra para llamar su atención. Y dio resultado. Mi frente lo confirmó. Bajé y hablé con el tipo, el cual tenía una voz que me sonaba bastante conocida. Le pedí que me ayudara a preparar sushi. Me pidió muy amablemente los ingredientes que le faltaban. Esterilla, un almanaque con caracteres chinos que colgaba en la puerta de la choza me sirvió. Algas, me bastó con una hoja de la planta de al lado del científico. Palillos, bajo la choza de Wazowski corté con el hacha un tronco que recogí del refugio. También me hubiera servido de dentro de la choza hasta que retiré dos astillas a modo de palillos. Salmón. Parecía que en el fondo del lago nadaban peces, pero la capa de hielo era demasiado gruesa para partirla con las manos. Así que visitando la cabaña de nuevo recogí una motosierra. Al ver que ésta no tenía gasolina, recogí del mirador de la cabaña un tubo de goma y un bidón vacío de fuera del refugio. Enchufé el tubo a una camioneta de reparto de pizzas y así obtuve gasolina. Pero las instrucciones de la máquina indicaban que necesitaba mezclarla con aceite. Suerte que encontré una aceitera dentro del refugio. La mezclé con la gasolina y lo eché en la motosierra. Con ella lista hice un agujero en el río, pero me sorprendió un gran oso que se aprovechó de mi invento. Hablé con Wazowski para sonsacarle cómo podría ahuyentar al bicho y me enteré que necesitaba la cabeza de un oso para seguir sus estudios. La mía comenzó a ordeir un plan. En la camioneta había un alce, al que acerré el cuello, le quité la cornamenta, luego recogí un cuchillo del refugio y le hice una ranura formada de visera. Por último recogí el bote de lejía del que se sirvió Archival como arma arrojadiza y se la eché a la cabeza para hacerla más creíble. Le di la cabeza al científico y le dije que la probara con el oso polar del río. Este se la colocó, se echó un perfume y fue al ataque, pero volvió derrotado. Quizá no utilizó el aroma adecuado. De la cabaña recogí un frasco de perfume de osa en celo y valiéndome de algún pretexto le dije que volviera a intentarlo. Aproveché para darle el cambiazo y tras una segunda derrota, al empujarle por tercera vez, Cupido hizo su trabajo. Con el camino despejado me encaminé hacia la cabaña y cogí un palo de hockey. Con él alcancé una zarpa que había perdido Ben en el río y uniendo los dos elementos pesqué un salmón jugoso del agujero. Valiéndome del silbato que me dejó mi cocinero improvisado, le llamé en el lugar donde lo encontré y le entregué todos los ingredientes. El muy... Me sangró mi móvil con la entrega a domicilio. A decir verdad tenía muy buena pinta. Después de zamparse todo el menú, por fin Joshua recobró la conciencia y muy a mi pesar, la estupidez inicial. Porque de la alegría no se le ocurrió idea más absurda que saltar sobre el filo de una plataforma helada junto al río. Lo cual provocó que se desprendiera y se desplazara río adentro. Al examinar la parte delantera del coche vi que poseía un sistema de arrastre y remolque. Pero sin el vehículo arrancado no funcionaría. Así que intenté ponerlo en marcha, pero no funcionó. Le fui a echar un vistazo al motor, pero no logré dejar abierto el capó porque le faltaba la varilla. Utilicé el palo de hockey para mantenerlo abierto y comprobé que le faltaban bujías. Como en la motosierra debería haber alguna, la desatornillé con el cuchillo para sacarle una bujía. La coloqué en el motor y arranqué de nuevo. Le tiré el remolque atado con la cornamenta de alce, le di su túnica cuando llegó a tierra firme y le llevé hasta la puerta del doctor Simon. Vaya respuesta más tonta. Si llego a saber la contraseña, le dan morcillas a Joshua en la cabaña. Cuando al fin conseguimos una audiencia con el eminente doctor, nos explicó que esos trantorianos lo único que perseguían era montar un zoo de la leche. Si es que tanta inteligencia no es buena. En una de sus visitas a la tierra usaron una bola de antimateria llamada NG0 para evitar que unos científicos quedasen sepultados. Korsmeier vio aquel trasto y se le antojó. Finalizada la explicación, Joshua le entregó un artefacto al doctor y con él pudimos escuchar un mensaje de los mismísimos trantorianos. Increíble, pero cierto. Mi primera comunicación a cobro revertido con seres de otro planeta. Decían que su cocinero les había traicionado dándole un elemento esencial para la subsistencia a Korsmeier, la llamada trantonita. Pero lo más relevante que contaron fue que habían rescatado a un ser humano malherido del fondo del lago. ¡China está viva! Ahora nos piden que busquemos trantonita de una nave suya que cayó en la ciudad de Palenque. Es por ello que contacto contigo, amiga mía. Necesito que me ayudes. Mientras tanto, Tarántula y sus esbirros se disponen a disparar contra todos mientras torturan a Archival. ¡Oh, Archie se tortura a él! Suerte que nuestros protagonistas logran escapar a tiempo.